Música Pues Frankie López, increíble que estamos en Chicago, que cosa mira, estamos en Arandas, Jalisco, nomas miren, a ver, como ves aquí en Arandas? Es insólito, hace alrededor de 1981, que cayó una nevada, pero jamás, jamás fue de esta magnitud, increíble, maravillados con esto, con esta situación climática, y que Dios nos regale, Dios nos regale, nos da la oportunidad de verlo. Música El parque, como está, 5 Aquí, perdón Increíble, que estamos caminando aquí arriba del río, y como ven, como está llenísimo de nieve que ha caído, es increíble. Música 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 Pues como ven aquí la gente disfrutando un poquito de la nieve, a ver como se la están pasando? Música 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 no se, miren nomas, nomas en una... saludos a todos desde Arandas, y como se lo están pasando? me van a de Arandas, de lujo, 2016, 2016, marzo 2016, y di el día porque va a ser recordable esto, 10 de marzo de 2016, se me dios van a decir que estamos en Arandas, no se de que estamos en Alaska, jajaja, desde Arandas, hey tienes toda la razón eh, hey que Alaska y que nada, y aquí estamos en Arandas, manches, y viene con todo, si, otra vez...